Quiero decirles compañeros que a casi dos años de la estúpida, ilegal e ilegítima decisión del señor Calderón de querer destruir al sindicato del ESME, a casi dos años, es importante que reconozcamos algunas cosas. Gracias. Él sí tenía cierta razón. Les voy a decir por qué. Ustedes sí son culpables de ser lo más desarrollado del movimiento obrero de este país. De eso sí son culpables. De ser uno de los sindicatos emanados de la revolución y que tienen en su corazón y en sus manos el servicio máximo al pueblo de México que es brindarle la energía eléctrica para desarrollar su vida y sus labores. Lo tenían en sus manos, lo tienen en sus manos. Y esa es la culpa que les encontró Calderón. ¿Ustedes son culpables ahora de ser una presencia innegable en la lucha del pueblo mexicano? Nuevamente están haciendo historia, compañeros. A costa de mucho dolor. A costa de muchos llantos. A costa de mucho coraje. ¿Ustedes son culpables de ser parte de la dirección de este pueblo de México con rumbo a su proceso de liberación? De eso son culpables. Y eso es lo que vio el señor Calderón en ustedes. Pero entonces la pregunta es, si no son compañeros, si están del lado del pueblo, si son los más desarrollados de la clase obrera de este país, si están dispuestos a pagar por eso, claro que sí, claro que sí. Y él lo sabe. Lo sé, no lo sabe. Lo saben todos los hijos de puta que tragan de ese mismo plato. Que es el saqueo de este país. Ellos han llenado de sangre este país. Ellos son responsables de más de 50 mil muertos. Son responsables de 13 millones más de pobres en este país en lo que va del sexenio. Son responsables de que cerca de 10 millones de mexicanos no tengan para comer. Sí hay responsables de esta tragedia. Ellos que están vendiendo la energía eléctrica. Ellos que quieren vender Pemex. Ellos que quieren vender los productos alimenticios. Ellos que quieren vender a toda la patria, a todo el pueblo, toda nuestra dignidad. Ellos son responsables. Y ellos son los que a ustedes los culpan de dirigir al pueblo. Pero, les voy a decir una cosa, compañeros. No existe nada más importante, más revolucionario, más radical que la organización del pueblo. Estamos en esa tarea. Ustedes, en el Zócalo, en las calles, en la lucha cotidiana. Otros cubrimos otras tareas. Estamos en el proceso de organizar este pueblo. Y saben qué? Ellos tienen más miedo. Porque saben qué tarde, qué temprano vamos a vencer. Inevitablemente vamos a vencer. El pueblo va a vencer. Y podemos recuperar nuestras fuentes de trabajo, y nuestra dicha, y nuestra esperanza, y nuestros hijos vivirán en un lugar infinitamente mejor. Por favor, compañeros y compañeras, de veras, siempre es un honor estar con ustedes y a su lado. Por favor, reciban un gran abrazo de nuestros compañeros del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Porque estamos también luchando, y estamos tratando de cumplir con humildad y decoro el deber que nos ha sido encargado. Compañeros, aprovecho para que efectivamente, como lo dijo Martín Esparza, van a haber varios foros, va a haber espacios. Les pedimos que también nombran ustedes una comisión para que en la discusión de la Ley de Seguridad Nacional, también estén presentes. El pueblo, la clase obrera, tiene que estar presente también en la discusión de la inmoral, ilegal, ilegítima y estúpida Ley de Seguridad Nacional que pretende imponer el PRIAN. Necesitamos que esté también una comisión de ustedes. Por favor, busquemos el mecanismo para que puedan estar. Se está convocando a que estén muchos movimientos, muchas organizaciones, pero la clase obrera también debe tener un lugar y una opinión sobre esa ley. que lo que pretende es darle la posibilidad al titular del Ejecutivo, aunque se lo roben, de poder decretar estado de sitio de manera unilateral. Esa ley lo que pretende es criminalizar la lucha social y poder atacar a quienes defiendan al pueblo. Lo que pretende es limpiarle la cara y protegerle la espalda a los militares que han balaseado al pueblo, que han violado al pueblo, que lo han lastimado, que lo han torturado. Esa ley lo que pretende es deshacerse de todos los tratados internacionales que este Estado mexicano ha firmado a lo largo de todos los años. Entonces, es una ley completamente ilegítima, ilegal, anticonstitucional. Tenemos que defendernos también en ese ámbito y les pedimos, por favor, compañeros, que estén también en la discusión de esta ley. Y conforme vayan avanzando, iremos avisándoles porque efectivamente están pretendiendo hacer todas las reformas, las reformas neoliberales, ¿verdad?, de la ley, de la cuestión laboral, de las asociaciones público-privadas, la reforma política y, en este caso, la ley de seguridad nacional. Necesitamos que ustedes, que son los más desarrollados de la clase obrera de este país, estén, por favor, para que nos orienten correctamente a los legisladores porque hay muchos que están bastante, bastante desubicados y pretenden corregirle y protegerle la plana al señor Calderón y a sus secuaces. Compañeros y compañeras, el día de hoy estuvieron en este foro sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la toma de nota, autonomía y libertad sindical. Estuvieron aquí presentes compañeros y compañeras de diversos sindicatos. Qué bueno que entraron a su casa. Discúlpenos que todavía no podemos resolver el tema de la entrada porque en realidad ustedes deberían de entrar sin tener que explicar absolutamente nada, porque esta es la casa del pueblo. Más bien, hay varios de aquí adentro que deberían de salirse por decoro, pero bueno, todavía no lo podemos hacer.